Un día importante para los talleres de cocina del PEAM y para el PEAM y para la universidad porque este es un proyecto soñado, desde que asumimos la gestión incorporamos talleres de cocina que no había en el PEAM, talleres de cocina muy especiales porque con un profesor que aprendió a cocinar en una huaca, con las abuelas, con todos los ingredientes y las comidas originarias, presentó un proyecto extraordinario cuando pudimos, lo incorporamos al programa y luego el problema era dónde vamos a cocinar. Entonces estuvimos deambulando por varios espacios hasta que tomamos la decisión política de tener nuestra propia cocina. Hubo mucha gestión con agronomía veterinaria porque este espacio pertenece a ellos, igual acá están funcionando los viveros nuestros con los talleres de vegetales y bueno, y finalmente se dio la posibilidad, los recursos y nos agarró la pandemia que hizo muchos estragos. Entonces, bueno, se demoró todo un poco pero finalmente, mira, después de prácticamente tres años y medio, cuatro, estamos con esta súper alegría de inaugurar ese espacio tan querido, tan importante que no es solamente aprender a cocinar, sino es cultura, digamos, cocinando cultura se llama uno de los talleres, pero en realidad todos tienen ese espíritu porque este es un programa educativo de una universidad. Así que es un proyecto sumamente importante porque además dentro de este proyecto hay otros proyectos que, por ejemplo, tienen que ver con la educación en la soberanía alimentaria. Una cosa tan importante en esta época que la estamos gestionando desde la educación para adultos mayores, que no es menor. Y además de inaugurar la cocina, ¿se cierran los talleres con una muestra? ¿Hay muchos platos que han preparado los integrantes? Sí, bueno, que espero que no sea una muestra, ¿no es cierto? Que podamos degustarlos. Realmente, bueno, ya el martes pasado tuvimos el cierre del año del programa que fue realmente grandioso. Salió toda la gente del barrio con silla, fueron nuestros alumnos del Asilo San José y se armó un gran patio criollo, justamente a cargo de los talleres de cocina. Tuvo un éxito, se quedaron al final ya sin comida. Pero quiero decir, es una movida muy interesante desde el punto de vista de la educación universitaria para personas mayores, que tiene un impacto en los más jóvenes y en los niños, pero que tiene un impacto en el territorio, que tiene un impacto en la sociedad y que tenemos que potenciarlo.